Doctor Francisco Gutiérrez, director del INDER de Medellín, bienvenido a paisadoportes.com. Bueno, ya, nuevamente, ¿podrá la ciudadanía usar en la noche el estadio Otanásio Girardot y sus alrededores? Bueno, en el estadio Otanásio Girardot, los alrededores, las instalaciones deportivas en Medellín en noche y golvivencia. Un programa que tiene el INDER donde hacemos tomas barriales. Esta vez nos toca la unidad deportiva Otanásio Girardot desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana para que todos los habitantes de la noche puedan hacer usufructo de la actividad deportiva igualmente y de forma segura. ¿Hay algún tipo de programación? Hay una programación bien amplia desde toda la oferta institucional que tenemos en las diferentes instalaciones y en los alrededores de la unidad deportiva.